Y todo el mundo se pregunta, ¿cuánto pagó la panista Sandra Cuevas para aparecer en la portada? De seguro todo un dineral. ¿Quién puede poner de ejemplo a una persona agresiva que se ha lanzado contra policías, que ha tenido varias denuncias, varias irregularidades, incongruencias en su alcaldía? Dígame quién, dígame quién. ¿Cuánto le pagaron? Vámonos con el intro, regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si he tocado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Amigos, esto es lo que tuvo que pagar uno de los sobornos más grandes del mundo. Todo para aparecer en la portada. Sandra Cuevas. Dice aquí la publicación. Otra que paga por el distintivo. Les aventó sus pelotas. Ya ven que aventaba balones con billetes de 500 pesos pegados. Las de arriba y las de abajo. Dice, entendió el que entendió. Falsa, le ponen. Y entonces, Sandra Cuevas presume en sus redes sociales lo siguiente. Quiero agradecer a la revista Líderes Mexicanos por otorgarme el reconocimiento de formar parte de las 300 personas más influyentes de México en su edición 2022. Y sí, ahora resulta que es de las personas más influyentes Sandra Cuevas. Oigan, que aquí en Campeche, Laira Sanzores, ¿qué no es de las personas más influyentes? Claudia Sheinbaum, ¿no es de las personas más influyentes? Díganme, ¿en qué estaba pensando esta revista? ¿Pero saben qué es lo que están haciendo? Muy seguramente estas revistas, no me lo van a mentir, ustedes ya lo están pensando. Les reciben un moche para que aparezca ella y limpien su imagen. Le laven la cara, pero con agua, cloro y jabón. Hasta con ácido, dice. ¿Cuánto moche recibió la revista Líderes Mexicanos para incluir a Sandra Cuevas en su edición de los 300 líderes más influyentes de México? Ahí te encargamos, Pablo Gómez, una chequeadita, porque es el titular de la UIF. Ahora, ¿lo habrá pagado Sandra Cuevas con su dinero o con dinero del erario? Miren, todos, es que todos salen a publicar lo mismo. ¿Cuánto te costó la publicación? Dice, no mamar, ¿cuánto te costó? Y lo peor, ¿lo pagaste con tu dinero o con dinero del pueblo? Dice acá, ¿cuánto te costó que te mencionaran? Da risa a una delincuente que paga para que digan que es influyente. Acá miren, ¿todavía te la crees? Dime cuánto pagaste, te diré qué tanto te mintieron. Todos publican lo mismo. Si Líderes Mexicanos nombra a Sandra Cuevas líder, solo significa que pagan por el título o la revista. Vive fuera de toda realidad. Es real. Dice Líderes Mexicanos, favor de definir punto que definió la selección. Porque Sandra Cuevas es acusada de privación de libertad de policías. Ojo, ¿eh? Ojo a esto. Circular con placas alteradas en una camioneta, ¿se acuerdan? Y que salió todavía a armar un show diciendo que la camioneta era de su vecino, de su amigo. ¿Quién sabe quién era? Y que no podía ir su vecino, su amigo, porque salió de viaje. Dispendio de dinero sin aclarar origen en toma de posesión. Colaborador detenido por presunta corrupción de menores. Salen a decir, ella es una gran líder. Vean cómo la defienden, ¿eh? Ella es una gran líder. Lo ha ganado con su trabajo. ¿Qué puede saber? Lo único que tienen de alguien que lo único que tiene es envidia. Usted es un holgazán, pague para que sea reconocido y deje de envidiar. La envidia corre el alma y el corazón. Y vean, Ernestina Pérez, que sale a defender a Sandra Cuevas. Pues resulta que es empleada de ella. Ahí está, miren, la empleada del Messi. Aquí está, miren, aquí está bajito. Aquí está ella. Ay, Dios. Área jurídica en la alcaldía Cuauhtémoc, 28 años, Ciudad de México. Salieron a defender a la patrona. Está bien, ¿no? Yo creo que es lo más normal. Miren, aquí, esta es una parodia de la cuenta de Nacho Rodríguez. Y dice, yo agradezco a los brotantes, a los votantes, perdón, por elegirla. Se ve usted hermosa. Le manda un piropo. No es cela, claro. Esta es una cuenta chafa, es una cuenta oficial. No es la cuenta original de Nacho Rodríguez. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que hasta Sandra Cuevas le salió a responder, miren, con carita desonrojada y una estrellita. Así como que hasta se le hace raro, ¿no? Porque, pues, obviamente, Nacho Rodríguez, hoy al presidente López Obrador, está en contra del PRIAM. Y, pues, cómo va a mandarle un mensaje a esta prianista y le dice, que es hermosa, se sonroja Sandra Cuevas, ¿eh? Qué raro. Y le ponen, es una cuenta parodia, no se lo crea. La bajan de su nube a la pobre Sandra Cuevas, pobrecita. Le dicen que alguien le avise al panfleto líderes mexicanos que influir en delinquir, en delinquir, perdón, no es ser influyente. Y, miren, todavía Sandra Cuevas otra vez, miren, pone lo siguiente, porque también le gusta a ella que la estén fregando. Dice Sandra Cuevas, gracias a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc por su confianza, a los miles de trabajadores que me acompañan todos los días para resolver las necesidades de las 33 colonias de nuestra demarcación. Hoy esos esfuerzos nos han llevado a estar en la portada de líderes mexicanos. Ahí está, ¿no? Sandra Cuevas, la mujer que ganó el corazón de México. Ahí está, miren. ¿Quién pompó? No, gracias a los vecinos por haber pagado la portada de líderes mexicanos, señora Cuevas. Otra vez le voy a poner. Tiene un precio arriba de 500 mil. Y todo para el lucimiento de sus complejos, vale. Se la cobraremos en su momento los ciudadanos. Vean, no, delincuente, mejor pon la portada original, Lady Pelotas. Ahora, ¿cuántos policías vas a secuestrar? Es que en donde sea le salen a escribir de todo, ¿eh? De todo. ¿La mujer que ganó el corazón de nosotros? ¿Quién de esta revista se atrevió a escribir esto, señora? ¿Cuánto pagó por esta portada? Esto se sabe que muchos de ustedes lo hacen. Peña Nieto lo hacía. Aquí se nota que le gustan los reflectores. Por eso se hizo alcaldesa. Miren, el gobierno de Rubiel Ávila otorga una medalla a Rubiel Ávila. Ahí se pasa, ¿no? Y no es el costo de la portada, señora Sandra Cuevas. También le costó el de los bots a su favor. Cuenta desde los mil quince con cien seguidores. Qué lamentable que el dinero se tire en esto. Mañana hará esto autopremiarse como sus compras. Aquí le ponen, aquí cinco acciones del proyecto de nación de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Borrar anuncios de los negocios callejeros, ¿se acuerdan? Que hasta le salieron a poner así, ¿no? Sus anuncios, lady pelotas, ¿no? Esto por las pelotas que aventaba de quinientos pesos. También va en un sentido ambivo, ¿no? Ya se imaginarán por qué. Borrar los murales de los mercados. Repartir balones con billetes. Privar de su libertad y robar a policías. Amenazar a los vecinos. Eso es lo que se dedica Sandra Cuevas. Eso es lo que hace. Realmente. Su proyecto de nación. Bueno, aquí le ponen, invítales una torta, lady pelotas, dice. Le pusieron aquí de chespirito, ¿no? No se la vaya a creer ella y que a lo mejor piense que es de Chanel, ¿no? Líder, igual al chapulín colorado. Bueno. ¿Qué da mejor esta foto, dice? Pues así salen. Miren a Sandra Cuevas, ¿no? Bien agresiva, violenta, como es ella realmente. Así es ella. Así es ella. Pero bueno. Lady metralletas también. Le ponen tú más influyente. Híjole. ¿Quién pompó, no? Híjole. Pues sí. O sea, no sé en qué cabeza cabe que pongan este tipo de portadas en estas revistas. Se ve que nada más lo único que reciben o para lo que hacen es para que les den sus moches. Pues amigos, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Pagó o no pagó Sandra Cuevas? Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Compártelo en tus redes sociales. Quédate a este canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video. Dejen su comentario. Aquí en el chat voy a dejar activo una encuesta, ¿no? Sandra Cuevas pagó por la portada. Ustedes me van a decir sí o no. Y a ver en qué concluye esa encuesta. Bueno, estaré viendo hasta la próxima, amigos. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video.